El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, Capitán Alexander Díaz, se refirió para enlace de noticias a lo que fue la explosión de un tractocamión que transporta combustibles. Pasadas las 7 y 50 nos informan en nuestra institución de un vehículo que sufre una explosión hacia el barrio El Boston. Inmediatamente desplazamos nuestra máquina que se encuentra en el sector nororiental. Al llegar al sitio verifica que es una explosión dentro de un vehículo tractocamión de placas WTO 776. El cual al parecer estaban realizando trabajo en caliente y este generó la explosión. El grave hecho tuvo lugar en el nororiente de la ciudad causando la afectación de tres viviendas. Es de resaltar la tensión con dos máquinas, una camioneta y nueve bomberos, la tensión de este incidente por los lados del barrio El Boston, donde también desafortunadamente salen con afectaciones dos viviendas, afectaciones de menor cuantía. Ante la situación presentada, el oficial de bomberos voluntarios hizo las recomendaciones pertinentes. Si van a realizar este tipo de trabajo, verifiquen que estos tanques estén completamente limpios. No podemos precisar porque no tuvimos la evidencia para poder decir que estaban realizando un trabajo caliente, pero la misma versión de la comunidad alrededor nos indica que posiblemente sí estaban realizando este trabajo, el cual hubo un sobrecalentamiento y hubo la explosión interna de este tanque. Esta explosión no dejó heridos, pero sí pérdidas materiales.